yo lo vendo limón limones culantro ancho culantro fino solamente y tengo un saquito mire que aquí afuera cuesta vender cuando yo estaba adentro y vendí un poquito más va porque está afuera ahora no porque problema es que no admiten a nadie adentro andan una vendedora va vendiendo así con piezas pero no admiten a nadie ya la sacan también va pues aquí una señora que vende pescado me dio acá ella paga aquí y entonces me dio a mí está muy escondido aquí donde está doña maría si mire que no vendo nada ya va a ver lo que le voy a enseñar lo que he hecho ahora mire esto he hecho ahora y pago 100 de taxi como mira solamente como consigue el limón como hace lo compra si de 450 por 90 docenas y sólo este poquito le sacado y el otro tendrían 10 saquete poquito y todavía lo tengo la bolsita de limones 15 15 sí que viene desde las pilas paga taxi para llegar y para ir al diario 50 en la tarde 50 en la mañana siempre hay personas buenas que le llevan a ese precio si hay vez que me voy de jalón me llevan así veces me cobran veces no más son buenos ellos ahora usted encuentra una de las aceras frente a la dirección distrital de educación de xolo correcto acá estamos sí para que vengan los clientes a comprar y para que ahorita vendí esto vendido docenitas 30 lempiras miren esto miren miren eso es lo que ha vendido a mordí allí este este escuela miren esto así que la busquen el mercado san miguel frente a visitar aquí se encuentra usted para que le compre sí 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 aquí estamos gracias don rogelio siempre espera esta temporada para hacer unos estados siempre siempre porque hay que comprar los estrenos las blusitas comidita una librita de carnita de cerdo para hacer no está malito problema de agua ya lo resolvió ya gracias a mi señor ahí tengo el agua ya ahí tengo el agua y gracias al señor y gracias a usted que me ayudaron mucho y allá en el municipalidad me ayudan también gracias a mi padre que a mí me atiende gracias al señor eso es un gozo para yo y le rindo la casa a las personas que son buenas que sí me ayudan yo cuando no como un día otro día demasiado me dan porque la obra el señor la hace y las personas que son buenas para seguir adelante sí 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 sí